Hoy, en nuestro canal Casa de Caramelo, me gustaría mostraros este libro tan chulo llamado Cómo atrapar una estrella, escrito por Oliver Diefers, con un total de 30 páginas, como veis, de tapa dura, para niños y niñas mayores de 3 años de edad, en adelante. Un niño que cada noche se asoma desde su ventana con la esperanza de conseguir una estrella solo para él, una estrella con la que poder jugar al escondite y dar un montón de paseos. Tantas ganas tiene de conseguir su deseo, que comienza a idear múltiples formas de conseguirlo, pero lamentablemente, con ninguna llega a conseguirlo. Un libro perfecto para las aulas de los colegios, así como aulas específicas de apoyo. También para la biblioteca de tu casa, como veis, con letra minúscula. Intentará conseguir su sueño este personaje. Un libro que trata los valores de la espera y conseguir lo que uno se propone. Solo falta tiempo, tiempo al tiempo. Si te ha gustado este libro, cómpralo en nuestra web online Casa de Caramelo. Debajo de este mismo vídeo os dejo el enlace directo hasta ella. No olvides seguirnos en nuestro canal, donde seguiremos ofreciéndote novedades acerca de juegos y libros educativos. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!